La escasez de combate es con producción. Aquí tenemos que hacer un trabajo. En lo inmediato hay que importar, porque hay cosas que no se pueden. Y a largo plazo hay que empezar a producir. Independientemente de que tengamos muchos dólares, nosotros no podemos estar importando todo el tiempo. Y cuando, esa es una palabra que se dice mucho, soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria es cuando los venezolanos producen lo que se comen en tierras venezolanas. Cuando, aquí tenemos facultad de ingeniería. No existe independencia si no hacemos una producción en nuestro país. Vamos a checar un poco acá las interacciones a través de la red social Twitter, de la Roda TV Noticias. Edgar Duarte tiene tres mensajes y más hacia arriba hay también otras personas que están interviniendo. De abajo hacia arriba vamos a empezar a leer. Los medios de comunicación son un factor sumamente importante en la aplicación de las políticas positivas en un país. También dice Antonio, muchos de los problemas es que la empresa privada opositora conspiró en contra del gobierno. Mientras en Brasil y Argentina construyó en su época la bonanza, un aparato productivo de la cuarta se lo rompeó. Otras personas también... Gustavo Pinto dice, con un precio de barril tan alto no se explica tantas devaluaciones, con tantas tierras para sembrar se compra en otros países. Y también subieron 20% del salario, subieron 20% de la comida, con tantas empresas ya fabricadas no hay empleo. Esto es sorprendente. Y Victoriano Martín nos dice también, ¿cómo puede haber escasez y una deuda de 15 mil millones de dólares? ¿Será que se quedó afuera esos dólares? Pues esto es una de las interrogantes también. Yo creo que más arriba estaban llegándonos ustedes. Las mismas personas. Sí, allí nos está. También Narexa Bauer dice, en Santa Ana, en Aguanagua, hace 15 días racionamiento de agua. Sol envían dos horas en la noche y sin presión. Ya una denuncia en Aguanagua, relacionada con esta municipio. Bueno, estas son las... ¿Lamos del pueblo? El pueblo tiene razón. Fíjate, con un barril de petróleo sobre 100 dólares, con unas entradas fabulosas como nunca. Bueno, esa abundancia no la supimos administrar. Pero ahí también, si usted está hablando de que el pueblo tiene razón, también está diciendo que las empresas han saboteado al gobierno. Bueno, hay... ¿Al gobierno? No. Los empresarios nunca hemos saboteado al gobierno y tampoco hemos querido meternos en la política. Lo que sucede es que cuando a ti te tocan lo tuyo, tú tienes que salir a defender. ¿Y qué es lo que hemos salido a defender? La propiedad privada. La libertad de expresión. O sea, este... Nosotros... Nadie está buscando un puesto para ser alcalde, concejano y gobernador. No, porque... Bueno, hay algunos empresarios que sí lo han hecho. Pero muy poco, porque fíjate, si... Te voy a hablar de mi persona. Porque si hablamos de eso, Escarano es un empresario, es alcalde de Príncipe San Diego. Si hablamos de Miguel Cochola, sabemos que él ya está bien. Pero no son empresarios, digamos, desde el punto de vista gremialista que estábamos utilizando... La plataforma gremial. La plataforma para... ¿De dónde venía Carmona? Bueno, lo de Carmona fue circunstancial, ¿saben? Eso no... Pero... Pero era de... Eso no, no. De un grupo fue... Son temas de realidad en la historia venezolana. Pero fíjate, cuando nosotros nos tocamos defender, inclusive a los estudiantes, a las ambas de casa, a los venezolanos, no han dicho... A los que ustedes son políticos. No, nosotros lo que queremos es trabajar. ¿Qué es lo que sabemos hacer? Ahora, el punto conciso aquí. Bien, perfecto. Se montó la reunión, pero hay perspectivas en positivismo y no es que se esté jugando al fracaso de estas reuniones. El problema aquí es bien puntual y no se resuelve con una reunión. Más aún cuando el propio ministro de Finanzas, bueno, iba a ser yo, Nelson Merentes, manifiesta que es, bueno, bien difícil cumplir, cumplir, cumplir la meta inflacionaria planteada para el año 2013. Es un punto que, si se quiere, ha quedado por debajo de la mesa y que puede generar una extensión de esta crisis. ¿Cómo se está evaluando esa situación para afrontar lo que ya dijo o lo que ya pronostica Merentes? Sí, no, este... Por supuesto que la inflación de este año es imposible que se cumpla. Ya en cuatro meses tenemos 12.5. La inflación que tenemos nosotros en un mes es la inflación que tienen nuestros países vecinos. No estamos hablando de países de Estados Unidos, Canadá, ni de Asia, ni de Europa. Estamos hablando de los países randinos. Estamos hablando de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Esos cuatro países, tú sumas la inflación de todos ellos y nos llega a 12.5. Y nosotros ya tenemos 12.5. El mes pasado tuvimos 4.5 y Colombia nos va a llegar a 3 en el año, en los 12 meses. Entonces, eso es algo que tenemos que combatir. Pero esto es como un juego. Aumentaron, autorizaron el 20% de la carne, el pollo... La leche. Y la leche. Y su derivado. Bueno, ese aumento no alcanza para los costos de producción de esos productos. Pero ese aumento le pega el bolsillo al consumidor. Deberíamos sincerarlo y aumentarlo más. Pero, ¿qué pasa cuando lo vuelve a pasar? Entonces, lo que hay que hacer es los aumentos graduales, poquito a poco, de tal forma que no se vea tan fuerte hasta que llegue un equilibrio. Porque están hablando de los que venden también ese tipo de productos que se van a ver perjudicados. Pues así han manifestado, ¿no? Los que venden el producto, es decir, no el productor como tal, sino el que ya llega al establecimiento. Porque desde que se produce hasta que llega al consumidor, ahí pasa mucha gente. Pasan los transportes, digamos, de la empresa, de los almacenes, de los almacenes de supermercados. Entonces, eso, bueno, si los márgenes son así, llegará un momento en que las industrias tendrán que venderlo a la puerta del corral, como se dice. Porque es que de alguna manera, pues, cuando también el control de cambio, pues, se tiene que aumentar, los empresarios decían, ¿no? Bueno, ni siquiera es que se tiene que aumentar a seis, sino es que tiene que haber una liberación de ese control de cambio. Es decir, se aumentó solamente dos puntos y, bueno, ya imagínese todo lo que nos estamos... No, 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 se aumentaron dos bolívares. Dos bolívares, perdón. Se aumentaron dos bolívares y fíjese todo lo que ha generado. Pero, lo que pasa es que esos dos bolívares representan el 46% de devaluación. Entonces, eso es mucho. Pero, ¿por qué esperar un tanto tiempo? ¿Y si lo liberamos a 12 bolívares? No, pero, fíjate, hay... En la devaluación, o sea, o la moneda, el dólar tiene que ir... Ojalá lo pudieran cambiar mensualmente, de a poquitico, hasta que llegue un equilibrio. Ahora, esto de la... De, digamos, llegar a equilibrio, es oferta y demanda. Llega un momento en que el producto está... ¿Por qué hay especulación? Porque no hay producto. Porque si hubiese bastante producto, en los goberneros que te venden el producto especulativo, nadie le va a comprar. Claro. Y de hecho, también existe no solamente en los productos de la cesta básica, en los productos más importantes de la alimentación. Existe especulación de todos los productos. Pero, existe porque no hay oferta. ¡Gracias! ¡Gracias!